¡Oye! ¡Mira! ¡Europa! ¡Oye! Queridos Timimoby, si la Tierra orbita alrededor del Sol, ¿por qué no podemos sentir el movimiento? Gracias. Jano. Muy buena pregunta, Jano. Hasta las mentes más brillantes de la antigua Grecia se las vieron difíciles con esta pregunta. Veían que el Sol salía y se metía todos los días. En la noche las estrellas se movían a través del cielo. Y como nosotros, no podían sentir al planeta moviéndose. Todas estas observaciones respaldaban un modelo geocéntrico. Es la idea de que la Tierra está quieta en el centro del universo. Y que todo lo demás gira a nuestro alrededor. El filósofo griego Aristóteles basó todo su sistema de astronomía en esta idea. Veía el universo como una configuración de caparazones transparentes. Cada objeto en el cielo estaba unido a una de esas esferas celestes. Y más allá de ellas estaba la esfera del motor primario. Era el motor del sistema, desencadenando el movimiento del Sol, de la Luna y de los planetas. Ríete todo lo que quieras, pero el sistema de Aristóteles tenía sus usos. Podía predecir la posición de los planetas y de las estrellas en el cielo, aproximadamente. Por eso la gente lo siguió usando, a pesar de algunas inexactitudes. El modelo de Aristóteles no explicaba por qué algunos planetas se veían más brillantes en diferentes momentos del año. O por qué algunos planetas parecían ir en dirección opuesta. Un astrónomo romano llamado Ptolomeo determinó que el modelo estaba incompleto. Desde su punto de vista, los planetas no estaban directamente unidos a esferas celestes. Rotaban alrededor de ellos en círculos perfectos que él llamaba epiciclos. Mientras se movían a lo largo de su epiciclo, los planetas se verían más brillantes cuando estuvieran más cerca de la Tierra. Esto también explicaba por qué podía parecer que los planetas se detenían o se movían hacia atrás. Ptolomeo agregó más y más epiciclos para llenar todos los vacíos de Aristóteles. El modelo Ptolemaico era complicado, pero también increíblemente preciso. Predecía la posición exacta de cada objeto observable en el cielo nocturno. Por lo que continuó usándose durante más de mil años. Muchos astrónomos después de Ptolomeo eran clérigos, estudiosos dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia probaba el modelo geocéntrico porque encajaba muy bien con el pensamiento cristiano. El motor primario era obviamente Dios. Y los humanos eran su foco central, posicionados justo en medio de toda la acción. Pero un clérigo polaco llamado Nicolás Copérnico empezó a notar algunos problemas. No rechazó totalmente el modelo geocéntrico. Copérnico solo pensó que necesitaba algunos ajustes. Para su sorpresa, encontró muchas alternativas al geocentrismo que venían desde la época de los griegos. Leer estas ideas le ayudó a desarrollar una visión totalmente nueva. ¿Y si la salida y la puesta del Sol no estaban relacionadas con su movimiento, sino con la rotación de nuestro propio planeta? ¿Y si todos los planetas, incluyendo la Tierra, giraran alrededor del Sol? Cada vez que la Tierra pasaba a otro planeta, parecía que ese planeta estuviera yendo en reversa. Por los siguientes 15 años, Copérnico elaboró su modelo heliocéntrico. Y le añadió la sugerencia de que la Tierra estaba inclinada. Eso explicaría el ciclo anual de las estaciones. Copérnico no quería debilitar la posición de la iglesia. Así que esperó hasta el final de su vida para compartir sus teorías. Como era de esperarse, generaron mucha controversia. Eran difíciles de aceptar en un nivel intuitivo. Si la Tierra estaba girando sobre su propio eje, ¿cómo era posible aventar una roca hacia arriba sin que cayera en otro punto? Y si estaba girando alrededor del Sol, ¿por qué no podíamos sentir su velocidad? Los clérigos señalaron que el nuevo sistema no podía hacer predicciones precisas sin el uso de matemáticas muy complejas. Pero más importante aún, contradecía a la iglesia y a la sabiduría de los griegos. Se suponía que los seres humanos eran los protagonistas de la historia del universo. Si Copérnico tenía razón, nosotros sólo éramos espectadores. Este cambio radical es conocido ahora como la Revolución Copernicana. No hubo ejércitos ni batallas, sino que fue una revolución del pensamiento. La sabiduría del pasado se enfrentó con una mente abierta que exploraba el mundo. La observación directa compitió con la fe para tratar de explicar lo desconocido. Con el paso del tiempo, la gente tuvo que aceptar lo que podían ver con sus propios ojos. El astrónomo danés Tycho Brahe descubrió un cometa que viajaba en una trayectoria que hubiera destrozado a la mayoría de las esferas celestes. Uno de sus estudiantes, Johannes Kepler, señaló que los planetas se movían en elipsis y no en círculos. Eso resolvió los problemas matemáticos que habían plagado el modelo de Copérnico. Finalmente, Galileo observó las lunas que orbitan alrededor de Júpiter. Como se suponía que todo orbitaba alrededor de la Tierra, ese fue el fin del geocentrismo. En cuanto al motor primario, Isaac Newton demostró que la fuerza de la gravedad era suficiente para mover las estrellas y los planetas. También explicó por qué parece que la Tierra está completamente quieta. Cuando un movimiento es firme y constante, no lo sientes, como cuando vas en un avión o en un auto en la carretera. Pero si la Tierra cambiara de velocidad o de dirección, definitivamente lo sentiríamos. Gracias por no detener al planeta.